¡Hey! Muy buenas a todos, aquí TheCrenad97 y estoy aquí de botón 1 gameplay del FIFA 15, como estáis viendo y voy a intentar hacer una pequeña simulación de lo que vendría a ser el partido de Real Madrid contra la Juventus de la Champions, que ya sabéis que es este martes y creo que lo televisa en el primer partido en la 1, así que estáis muy atentos y mirados el partido porque merece la pena voy a poner esto despejado, vale, vamos a hacer dirección de equipo voy a intentar hacer más o menos, no tengo ni idea de qué formación pondrá pero pondré una formación que a mí me gustaría, que a mí me gusta, de hecho pero con los jugadores más o menos como los que van a estar en el partido Benzema, por lo que hemos sabido, está clarísimo que ya no va a llegar a ese partido así que vamos a cambiarlo, Marcelo le vamos a cambiar, creo que he puesto a... sí, vale, he puesto a este... bueno, ahora lo quito Marcelo ya sabemos que no va a llegar y Benzema tampoco va a llegar a... Marcelo porque tiene tarjeta y Benzema porque está lesionado así que en vez de Benzema vamos a meter a Chicharito y Isco creo que sí va a estar Kroos no estoy muy seguro y Modric tampoco, Modric por lo que sé creo que tampoco iba a llegar así que le vamos a quitar, vamos a meter a Bale Modric fuera del equipo, vamos a dejar ahí a Fernández y creo que voy a poner, por si acaso, a lo mejor es jugarse demasiado pero voy a poner a Ramos aquí de central como hicieron la otra vez y de defensa voy a meter a Varane a Varane, yo creo que es un buen cambio Carvajal creo que sí podía jugar no estoy muy seguro esto ya os digo, no tengo muy claro quién podía o quién no podía jugar así que más o menos, según me acuerdo, esta es la alineación que yo pondría y es una suposición de lo que pondría Ancelotti a lo mejor seguramente me equivoque pero bueno, esto es solo un vídeo en plan a ver si a lo mejor acierto el resultado del partido que estaría muy bien acertarlo, ¿sabes? pero que lo dudo lo voy a dejar en profesional que para mí ya es un nivel que se me resiste un poco puesto que ya os dije que no soy muy bueno en el FIFA así que vale, esta va a ser la alineación tal, jugar partido ok, a lo mejor incluso pone a Cristiano en otra posición como en los últimos partidos pero bueno, ya os digo esto es solo una suposición para hacer el vídeo y y probar a ver qué tal a ver qué tal sale el partido y qué pasa así que nada, vamos a tirar para adelante y a esperar a que salga bien el partido venga a ver si, espera, que ya salen ahí a tope corriendo vamos a intentar hacer un buen juego de equipo voy a ponerlo de primeras en defensiva vale uy, ese taconazo si me llega a salir vale, vamos a ver hay que frenarles no puedo dejarle mucho campo libre porque me puede hacer mucho daño sobre todo el... creo que era TB el que estaba aquí si no recuerdo mal ya os digo que no tengo ni idea o sea, estoy yo de memoria como para acordarme de las cosas venga, pasamos aquí en corto Isco, Isco para Chicharito uy, Chicharito que casi se va la pasamos a Cristiano madre mía que no voy a hacer nada hoy o qué vamos ahí a la banda Cristiano que la pasa en realidad quería hacer un recorte pero no me lo ha hecho vale, no pasa nada primer fallo primer fallo bueno, está bien al menos hemos llegado más o menos este que se quiere hacer la épica de correr pues debería saber que no te voy a dejar que encima estoy con Ramos anda a tomar por saco y encima me hablan ¿qué queréis? anda a tomar por saco vale, se lo va a pasar a este seguro vale ahí, enorme Ramos jugamos para Chicharito pero estamos solos así que vamos a esperar un poquito al equipo Ramos Ramos ya sabéis que le he metido de central como le metieron en en uno de los últimos partidos vamos Isco, Isco Isco la épica vamos regatea ¡qué golazo de Isco! ¡vámonos! ¡qué grande ahí! ahí Isco ha estado enorme vale vale, pues os imagináis que Isco marca contra la Juven oye, pues estaría genial ha sido un golazo mirad, mirad ahí me voy del defensa me voy en velocidad recorto al portero y golazo perfecto este ha sido perfecto este golazo de momento vamos bien a lo mejor va siendo hora de cambiar la dificultad quién sabe bueno, mejor no que todavía me cascan 20 por charlatán a lo mejor ahora me cascan unos dos seguidos y ha tomado por saco el partido yo a lo mejor incluso me pasa como lo que me pasó con un vídeo que hice el año pasado o hace dos años creo que fue que hice un vídeo de Real Madrid contra el Barcelona y acerté el resultado y me hizo mucha gracia no acerté quién iba a marcar los goles obviamente pero pero acerté el resultado que oye que está muy bien si hubiese apostado me habría llevado lo mío porque hice el resultado justo es que vale intentamos robar el balón aquí dejémonos de tanta cháchara está bien la cháchara no hay que ser sosos vale vamos para aquí para Isco Isco el goleador de esta noche jude están en transporte están potentes aquí vaya hombre fuera mía fuera mía espera que la recupero uy uy me he desmayado la impresión la impresión vale recuperamos el balón con cuidadito vamos ahí abajo vale perfecto ramos ahí no se le ha dado ramos de central que tal hará el trabajo de central oh que grande ramos como tiene entre comillas buen control oh oh lo que le he hecho vamos ah tío te tenías que haber adelantado pensé que se ostras eso es un juego peligroso eh voy por aquí me voy por aquí me freno que no que sí que me voy que quiero dar un pase eh eh hola menuda falta esto es lo que tiene jugar siempre intentando regatitos si es que te acaban haciendo falta sí o sí esto ya contra la máquina como estoy yo ahora mismo o contra la gente de en el online te va a dar igual podría intentar puedo intentarlo puedo vamos a intentarlo vamos intentamos a ver ah tronco se me ha ido mucho ala que hago que hace Pepe se le ha ido la olla se puede marcar gol desde esa posición en esa falta porque lo he visto más de una vez de hecho me voy por aquí vamos metemos para Ramos ahí Ramos la pasa y tira 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 vamos otro gol minuto 25 otro gol me da a mi que tenía que haber puesto otra dificultad chicharito el hombre del momento por lo que dice la gente yo ya hice un vídeo en plan confiamos en chicharito de momento chicharito me está convenciendo en el fifa como jugador luego ya en la realidad no sé qué hará solo sé que contra el sevilla dio una asistencia cristiana bastante buena no sé si aposta o fue suerte pero la dio o sea darla la dio así que no se le puede objetar uy espérate que todavía me la lían que me la lía bueno hay casillas enorme casillas también que está que se sale dicen que posiblemente se vaya que él se quería ir al arsenal yo prefiero que no se vaya porque yo lo aprecio mucho como jugador pero si es su elección irse y le va mejor en otro equipo pues que se le va a hacer no aquí cada uno va a elegir lo que sea mejor para él también para la familia oye que se van a a Londres venga que metemos fuera del juego ¿no? vale habría sido un golazo pero ha sido fuera del juego bueno en fin no pasa nada vamos 2-0 o sea de momento vamos genial yo no tenía esperanza de marcar tan pronto siquiera así que está bastante bien puesto que la dificultad la tengo puesta en profesional y yo no he mejorado tanto pues a lo mejor es que el Madrid está demasiado chetado uy que te he visto fuera del juego no voy ni a ir a por el balón era clarísimo que estaban fuera del juego la Juvent creo que está jugando con 3 defensas solo en este partido no sé cómo no puedo editar las opciones de la Juvent así que si la Juvent juega con otros cambios y tal yo ahí no puedo no puedo elegir vamos a ver si nos vamos de este eh 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 oh tronco me ha metido el cuerpo vale vale me han pitado falta perfecto vamos a cross ahí cristianito cristianito de mi vida eh que me voy vamos que la pasamos ahí eh me meto me meto vamos chicharito eh la meto eh que la paso ahí no tronco no he llegado a pasarla porque me están metiendo ahí 20.000 millones de pies vamos oh bueno a ver hay que tranquilizarse también no podemos estar todo el rato gol 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 si no esto sería un cachondeo que es esto eh bueno da igual vamos que la quito que la quito perfecto vamos vamos métete para adentro desgraciado o sea se queda chicharito ahí como bueno y que ahora que venga chicharito róbala haz algo chicharito chicharito venga contrao contrao madre mía contrao es un jugador el cual ya no me gusta tanto pero si hace un buen partido a lo mejor mi opinión puede cambiar eh bueno que se lo robo magistrar ese robo chicharito chicharito que se va solo chicharito contra el mundo chicharito la va a liar porque chicharito no es dios no es chicha dios como le llamaba uy si me sale ese regate amor eh ramos ramos de central hace un gran trabajo lo voy a poner yo más veces de central también cada vez que juegue porque ya os digo va súper bien ah como te hace la ayuda en la defensa y tiene bastante velocidad y buen control no sé está muy bien vale nos caemos con el rival ay he puesto pausa por la costumbre del del pro perdón perdón vamos vamos esta es nuestra cristiano cristiano con el balón eh vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos adelántate adelántate vamos ahí arriba no 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 me cortes ese pase desgraciado ah final de la primera parte bueno pues final de la primera parte 2-0 a favor del el madrid creo que de momento no voy a hacer ningún cambio vamos a dejarlo así como está vale ala y nos toca sacar a nosotros encima vamos a ramos vaya vale recuperamos cross cross juega para para isco cristiano cristiano para chicharito 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 por favor amarillita no roja chaval roja directamente pero bueno a lo mejor se le ha ido un poco la mano al árbitro esa entrada es para roja yo no la veo como para que sea roja pero bueno nos toca tirar una sí hombre con cross y que más y cristiano entonces para que le tengo vamos a ver si la si la cascamos la falta ah muy flojo le da muy flojo nada la barrera le da muy flojo porque estoy acostumbrado estoy jugando en pc y yo estoy acostumbrado al de consola que se carga más rápido la línea y sigo sin acostumbrarme por lo que veis en el córner uy otra vez ay que pena podría haber sido podría haber sido gol a falta vale vamos oh 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 llorente también jugará contra contra madrid bueno bueno que hace que hace ay donde iba yo con mil también si es que es que esto solo se me ocurre a mi vale de momento de momento estamos llevando bien el partido vale se la robo se ha caído solo que me mete cuerpo vale se la devolvemos arriba esa costumbre de fifa de que le das un pase y se queda quieto esperándolo vamos vamos ahí bail tú que corres más vamos vamos bail que se hace la épica vamos que golazo por favor que golazo de bail para mi ha sido un golazo de bail yo no digo nada ha sido un buen pase también y bail que se quería hacer la épica podría haberla pasado abajo podría haber dicho voy a dar un gol voy a ser buen compañero pero ha dicho venga me la pico y a él que se le ha picado a mi me parece bien con la pierna mala encima no sé muy bueno bail ahí ojalá ojalá que demos 3-0 contra la juve que sería una tranquilidad enorme encima el madrid que va como favorito en en esta jornada de la champion pues imaginaos cristiano que va a robar el balón uy venga disco cristiano que intenta ahí que cristiano quiere robar el balón quiere marcar gol él quiere robar quiere marcar gol quiere hacerlo todo cristiano y espérate que todavía lo puede conseguir cristiano cristiano puede ser cristiano contra el mundo se me fue espera que recojo vamos al suelo pero seguimos con la jugada vamos a cristiano eh que me meto cristiano oye 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 que pasó ahí que pasó pues que va a pasar que me la han quitado tengo cada cosa yo también eh me tiro uff a ver donde va a jugar donde la pasa aquí pepe pepe que hace ay dios mio uff vale vale 3-0 llevamos bien el partido no puedo permitir que me marquen un gol porque entonces a lo mejor se me va un poco a tomar por saco eh no me ha dejado coger a ese jugador pero este si vale podemos intentar hacer la épica con cristiano pero uy vaya podemos intentar hacer la épica con cristiano porque cristiano está a tope cristiano quiere el gol pero su compañero no quiere dárselo por lo que veo porque da unos pases que para que uy eso podía haber sido falta fácilmente creo que voy a hacer ahora unos cambios vale pepe pepe llevas dos entradas no uff uff podía haber sido penalti eso vale nos la llevamos chicharito chicharito para isco isco continúa solitario isco va en solitario a isco no le sale nadie al paso pero vamos a dar a cristiano porque somos buenas personas y se la quitan y se la quitan porque cristiano no corre hombre si es de los jugadores que tienen más ritmo en el juego vamos la pasamos madre mía con tirarse los defensas por favor que dejes de tirarte asqueroso vale para aquí para mi vamos para arriba ese veil ese veil me meto me meto la paso ay pero que pase más tímido por favor tenías vergüenza de pasarlo o que vale jugamos por aquí ahí a isco que está muy solito devolvemos pasemos a cristiano adelantado nada por el juego había levantado el banderín vale bueno 3-0 quiero marcar un gol con cristiano pero es que no me dejan vamos pasamos ahí ramos ramos que hará la pasará ahí también más tranquilidad balón para isco que no que se la quitan donde está cristiano cristiano está aquí cristiano cristiano con el balón long shot chaval vamos la pasamos ahí oh ah me cago en todo por favor estamos teniendo muy buenas oportunidades minuto 81 no he hecho ningún cambio voy a hacer uno porque porque si ahora si porque puedo voy a cambiar a a isco voy a meter a james por isco que leches vamos a ver que tal lo hace james ahí venga tal perfecto ranudar me hará ahora el cambio o tendré que esperar perfecto perfecto me hace ahora el cambio así le puedo probar un poquito más muy bien que se arroba que se arroba que se arroba vamos corre no 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 se arroba vale vamos a ver que tal lo hace james ahora en el tiempo que pueda que pueda lucirse vamos llorente 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 que nos la lía llorente vamos cristiano corre 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 perdigón corre corre más corre más regateamos venga vamos a hacer algún regate eh eh vamos cristiano me cago en todo el defensa de las narices me cago en todo que quiere un gol con cristiano vamos a ver contrao la pasa devolvemos ahí chicharito chicharito para ramos uy hay ramos que se resbala por favor ramos como te me resbalas ahí en esas oportunidades venga balón para cristiano con el cual nos vamos a meter todo lo que podamos y más nos metemos hasta la cocina cristiano ronaldo chop ronaldo tira ronaldo gol gol de cristiano ronaldo que lo estaba buscando ahí vámonos ahí esa felicidad mira mi muslo mira mi mira mi muslo que tengo un muslo ahí golazo lo estábamos buscando con cristiano estaba ahí ya el gol que estaba latente ahí el ronaldo chop que casi lo fallo vale vale muy bien golazo con cristiano 4-0 bufón madre mía y estará cabreado y todo cristiano bufón el pobre está en la mierda ahora mismo bufón ojalá quedase así el madrid en la champions yo insisto este es un partido que he hecho en plan ojalá acierte el resultado pero que dudo que queden así y mucho menos aunque nunca se sabe también te digo pero bueno no sé yo a lo mejor apuesto por este resultado y todo y oye si si salgo ganador pues me llevo un cacho venga chicharito que hace me voy por arriba uy como se la juegan los defensas vamos el pase ahí a la nada porque he dado un pase malísimo se la robo espera ay carvajal corre corre madre mía como corre carvajal como recupera vale balón para ramos ahora mismo ramos para chicharito chicharito ramos que se la pide al centro tengo hueco y un defensa en medio que hago se la odio al defensa obviamente eso es muy mío vale vamos ahí final del partido 4-0 gana el Real Madrid a la Juven han sido buenos goles la verdad mira ahí Bale que contento claro has marcado un gol no vas a estar contento y ya os digo ojalá quedemos así en el partido de verdad que será si no recuerdo mal creo que es mañana 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 pero dime loco porque como no estoy muy al tanto de la de las fechas pues no estoy no estoy no estoy directamente no estoy pero nada esto ha sido todo espero que os haya gustado este partidito con buenos goles ojo si acierto si alguno apuesta por este resultado y gana dinerito gracias a mi decirlo que yo me alegro por vosotros y nada lo dicho espero que os haya gustado y ya sabéis si os ha gustado darle al like favoritos y todo ese tema compartir el vídeo que os agradecería muchísimo la verdad y nos vemos en el siguiente gameplay adiós gracias por ver el vídeo